Comenzamos con el considerado como el más español de los festivales de cine. El Festival de Málaga celebra este mes de abril su edición número 18. ¿Cuáles son las novedades de este año? El Festival de Málaga celebrará su decimoctava edición del 17 al 26 de abril. Presumir de ser el festival de cine español más de cine español. El Festival del Cine Español nos traerá venganzas, thrillers, corrupción, un psicólogo argentino... Es una comedia romántica, pelotudo, ¿qué querés que mate a la madre? Un País del Miedo. El País del Miedo es un lugar imaginario donde tienen lugar nuestras peores fantasías. También Sexo por Internet, una película rodada en un solo plano, o los requisitos para ser una persona normal. ¿Qué es ser normal? ¿La normalidad existe? Solo dime sí o no. Una foto fija del cine en español en la que aparecerán diferentes voces. Unir a directores que tienen una trayectoria, un recorrido, una carrera ya, una cierta veteranía... Con jóvenes directores que tienen una mirada más indagadora... Que a distintas generaciones, distintas formas de ver la vida. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me diga, se me habrá pasado. Hace cinco años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Diferentes voces que en varios de los casos procederán de actores que ahora dirigen. Me gusta contar historias como actor y me gusta contar historias como director. No se trata de un salto definitivo, sino de más bien un pluriempleo. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí esperándote o...? Eso sí, actores no faltarán en la alfombra roja malagueña. Por el festival pasarán nombres como Marta Itura, Natalia de Molina, Aura Garrido, Luis Tosar, Ernesto Alterio o Antonio de la Torre. Solo tengo fuerzas para ver series. ¿Viste la que te dejé el otro día? Sí, no me pillé el punto, ¿eh? La sexta temporada, enhorabuena. Un nombre o título no faltará tampoco en el festival. Será el de la cinta ganadora de la Viznaga de Oro. ¿Por cuál apuestan?